Hola, ¿qué tal? En esta cápsula te compartiré algunas razones por las cuales es importante y urgente hablar y aprender acerca de la crianza positiva y el buen trato. La primera es porque en México 6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes entre 1 y 14 años han experimentado algún método violento de disciplina en sus hogares. Hablamos de más de la mitad. La segunda razón es porque los estudios señalan que el castigo físico suele intensificarse conforme las niñas y niños van creciendo, lo cual puede detener el proceso normal de adquisición de habilidades y conocimientos importantes para la vida. Una tercera razón es porque aunque la mayoría de las personas están en desacuerdo en el uso del castigo físico y otros castigos irrespetuosos, humillantes, la mayoría de las niñas, niños y adolescentes siguen siendo disciplinados así, con violencia, lo cual indica una falta de habilidades parentales. Conocer las causas y consecuencias de la violencia contra niñas, niños y adolescentes en los procesos de formación y educación puede ser el primer paso para encontrar la motivación para decidirse a aprender nuevos métodos, unos que sean realmente educativos y respetuosos de los derechos humanos. Con esa finalidad, a continuación te comparto algunas de las principales causas. 1. Falta de recursos para la crianza positiva y para la resolución de conflictos en el ámbito familiar. 2. La idea prevaleciente de que las niñas, niños y adolescentes son pertenencia de los padres, madres o personas cuidadoras. 3. El desconocimiento de la prohibición legal de la disciplina violenta en cualquiera de sus modalidades, intensidad y frecuencia y otras prácticas de crianza perjudiciales. 4. La desinformación y desconocimiento de los derechos de niña al niño y de adolescentes. 5. Empleo y transmisión de una generación a otra de la violencia como método de disciplina. 6. La violencia de pareja. 7. Desarmonía y falta de comunicación asertiva entre los integrantes de la familia. 8. Aislamiento social y otros factores estructurales como la desigualdad económica y social. Los estudios de las últimas décadas han encontrado afectaciones de estos métodos disciplinarios autoritarios como lo es el castigo físico y humillante en prácticamente todas las esferas de la personalidad. En la esfera física, psicológica, cognitiva, social y moral. Algunos ejemplos específicos son lesiones físicas leves y severas, precursor de la depresión, tristeza, ansiedad, temor, baja autoestima, aislamiento social y sensaciones de desesperanza en los niños, niñas y adolescentes. Comportamientos problemáticos tales como mentiras, robo, abandono del hogar, conductas agresivas, delictivas y antisociales, relaciones conflictivas entre padres e hijos, problemas de atención y concentración y bajo rendimiento académico. Adolescentes casqueados físicamente tienen mayor probabilidad de consumir drogas, alcohol, sufrir estrés y dificultades para manejar los problemas cotidianos. Finalmente, la reproducción de la violencia en la vida adulta es otro efecto encontrado. Es importante saber que en México desde enero de 2021 quedó prohibido el uso del castigo corporal y humillante en la Ley General de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes y en el Código Civil Federal. Recuerda, crear, guiar y educar con respeto es un buen trato. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!